Oh, con mi muchacha, oh Marilu, oh Marilu, Marilu, oh Marilu, es esto Marilu, oh Marilu. Marilu, oh Marilu. Marilu, oh Marilu, oh Marilu. Marilu, oh Marilu, oh Marilu, oh Marilu. Eh, te voy a cantar y tú vas a bailar, a ver qué sale. Eh, tú muévete que yo cantaré, a ver qué sale. Ponle atención al del violín, te cantaremos hasta el fin Y tú serás el bailarín, a ver qué sale Buscando estoy la forma de un baile que no te ha gustado Se me ocurrió pensar en el paso de un muy cansado Se me ocurrió que un golpe de con la levié pintado Báilalo, eh, ah, compóngela, tú que estás planteado Báilalo, eh, ah, compóngela, tú no vuelvo a alcanzar Qué palo es ese mayo, pero qué palo Qué palo es ese mayo, pero qué palo ¿Por qué te matan los celos si tú sabes que yo te quiero? Deja la duda, Belén Pero yo quiero saber que yo te he hecho mujer Deja la duda, Belén Que en las clases de historia pierdo la memoria Deja la duda, Belén Y tengo que empezar otra vez Deja la duda, Belén Usted me desespera, me manda, me lo que hace Será que no me gustan ya tus besos No te molestes tú por eso Porque será mi vida Será porque han pasado tantos años Que ya entonces ya no hace daño Porque será mi vida Pienso yo Que el destino ha sido injusto en sus pies Quizás más nunca yo me vuelve a enamorar Pero esta vez me enamoré ¡Sandunga! ¡Sandunguera! 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 Con tu risa he aprendido a sonreír Encontré una nueva forma de sentir Los momentos que he pasado junto a ti Imposibles de olvidar, gracias a ti Ya ves, que te guste, ya ves, ya ves Me gusta pero no puede ser Me gusta y no sé qué pasa, me gusta quedarme en casa Me gusta que a ti te guste, pero no te disguste mami Ya ves, ya ves Déjame explicarte Quiero demostrarte que yo sí sé besar Quiero que comprendas que yo te puedo amar No es que no te guste, ni que yo me asuste Pero me parece que me quieres dejar Es que tengo dudas No es que no te guste, ni que yo te guste, ni que yo me asuste No es que no te guste, ni que yo te guste, ni que yo te guste Después para su hogar. Hay que le huirle a con su guitarra descargando. Después para su hogar. Si la pica te la llevo entera. Cinturita a todo el mundo, caballero. Vayan conmigo. Uno, dos, tres, cuatro. Si la pica te la llevo entera. Uno, dos, tres, cuatro. Si la pica te la llevo entera. Repite. Uno, dos, tres, cuatro. Si la pica te la llevo entera. De nuevo. Uno, dos, tres. Cuatro. Si la pica te la llevo entera. Uno, dos, tres, cuatro. Si la pica te la llevo entera. ¡Qué rico! Si la pica. De la lleva. Vengo de Vigenia, Yuruan, Aracarabalí. Y en el fondo, sol y tierra. Usa mi llangona, soy de allí. Bien. Duengo de Vigenia, yuruan, Aracarabalí. Y en el fondo, sol y tierra. Usa mi llangona, soy de allí. ¡Eh! Yo soy el poeta de la tumba, soy danzón, el ego de mi tambor. Soy la misión de mi raíz, la historia de mi solar. Soy la vida que se va, ay, que se va. Soy los colores del mazo de collares, para que la raíz no muera. Yo soy ají, yo soy picante. ¡Prepárense! ¡Vamos! Bendito, tú me diste la fe, pa' cantar como va, pa' cantar como es. Bendito, tú me diste la fe, pa' cantar como va, pa' cantar como es. Bendito, tú me diste la fe, pa' cantar como va, pa' cantar como es. Pa' cantar bonito como canta el gallo, imagínate tú, entre tantos caballos. Sentido, tú me diste la fe, pa' cantar como va pa' cantar. A la la. Che le le le, cha la la la. Ahora vengo como vengo, sigo ahí, por eso me mantengo. Y ahora vengo como vengo, tengo lo que tengo y sigo ahí, por eso me mantengo. Ahora vengo como vengo, suave, sigo ahí, por eso me mantengo. Y si a la gente le gusta, si a la gente le encanta mi salsa, ahora vengo como vengo, suave, sigo ahí, por eso me mantengo. Mi musica, le gusta la mamita y a todas las señoritas, sí, 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 está buena pa' bailar. Cuando el amor se ha perdido, sin avisar despedidas, es que sobran los motivos para una triste partida. Lo que me pasó contigo, fue bonito en el comienzo, ya no me ahoga el silencio, cuánto lo siento mi vida. Si ya no queda nada de este amor, nada de ilusión, si ya no queda nada. Al paso, yo vengo al paso, 70 yo vengo bajando la loma, al paso. Ahora yo vengo, al paso suavecito, con el mismo tumbao, como el buen cansao. Con tu risa aprendí a sonreír, encontré una nueva forma de sentir, los momentos que he pasado junto a ti. Imposibles de olvidar, gracias a ti, amiga mía, amiga mía. Escucho en el silencio, tengo un pretexto para no pensar en ti yo. Te extraño, yo te extraño, mi niño.